Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que la ha hecho en mi, yo estaba ciego, mas ahora veo la luz, la luz divina. Hola mis amigos, que alegría y que gusto de estar otra vez nuevamente en este bonito interesante programa Testigo del Poder de Dios. Como ustedes saben que se transmite desde Tijuana, Baja California Norte, aquí en la Colonia 3 de Octubre, Misioneros de Jesús y de María. Si gustas comunicarte aquí a Montemaría, solo marca 689-7390-9192, 689-7390-9192 y con mucho gusto responderán tu llamada. Y también quiero mandar un cordial saludo para todas las personas que nos están escuchando por medio de la 1470M y aquellas personas que nos están mirando por algún cable de televisión. Un cordial saludo mis amigos para todos ustedes. También para los países que nos están mirando por medio de internet, que es México, Estados Unidos, Canadá y los otros países, madre, no los alcanzo a acordarme bien. A André, madre. Y así es mis amigos, pues como siempre les hemos compartido, para mí es una bendición grande que Dios me permite estar nuevamente con todos ustedes en este bonito programa, en esta hora de estar compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Y pues quiero aprovechar también a mandar unos cordiales saludos para varios amigos y amigas que siempre escuchan este programa, que es de la postal para Lucero y Daniela Evelyn, para la colonia Otay, para Alejandra González, para Lidia de la Gloria y para este, este, ¿cómo se llama? Lucio del Huaycura y su esposo. Un cordial saludo mis amigos para todos ustedes. Y aquí nos encontramos en este bonito programa, testigo del poder de Dios. También un cordial saludo para Oli, para todo el grupo Jericó. Y aquí estamos mis amigos dándole las gracias a Dios por este regalo, esta bendición que me permite el estar aquí. Hoy conmigo me acompañan un grupo, caray, va a estar muy interesante el programa, vamos a hablar de la vida. Recuerdan que el domingo pasado se hizo la marcha por la paz y por la vida, pues hoy vamos a tratar este programa, este tema, hablar de la vida. Porque la vida, pues todos sabemos, es grande y maravillosa y sabemos que viene de Dios. Y conmigo se encuentra Roberto González, Carolina Ramírez, es un matrimonio, que vienen de Lomas de la Presa. También nos acompaña Rosy Jauregui y Rafael López, que es un matrimonio también, que ellos vienen de Terrazas de la Presa. Pues vienen ellos con mucho gusto mis amigos para compartir. Yo creo que va a estar muy interesante porque vamos a hablar sinceramente de la vida. Y pues hay que defender la vida, porque cualquier forma de vida se debe de respetar y hacer todo lo posible para que viva. Vamos a ver, vamos a empezar. Primeramente, les doy la bienvenida Roberto, Carolina, Rosy Jauregui y Rafael López. Roberto, ¿qué te pareció estar otra vez nuevamente, estar en este bonito programa Testigo del Poder de Dios? Muy bien, buenas noches a todos. Les doy las gracias aquí al hermano Memo por la invitación a este maravilloso programa evangelizador. También doy gracias a Dios porque aquí nos tiene en el trabajo, en su viña. Pues aquí estamos hermano, dando testimonio de lo maravilloso que es la vida. Y pues hoy hablaremos de eso, como matrimonios en Cristo. Aquí estamos. Gracias por invitarnos y por darnos esta oportunidad de mandar este mensaje a todos aquellos hermanos que pues nos escuchan y aquellos que también nos ven. Bueno, pues qué bueno Roberto, yo creo que es para agradecerle a Dios y darle la gloria a Dios. Roberto, ella había estado en una ocasión pero solo, su esposa también sola y también Rosy Jauregui, también estuvo en el programa y su esposo, pero ellos solos personalmente. Pero ahora como son un matrimonio los dos, pensé en invitarlos y sí aceptaron la invitación. Y pues yo creo que no se pierdan el programa porque va a estar muy interesante como matrimonios, como ellos han luchado, como defienden la vida. Porque al ser padres, al ser madre, yo creo que es una experiencia muy bonita y grande. Voy a decirle a los países que nos están mirando por medio de internet, que es Holanda, El Salvador, Costa Rica y Canadá y Estados Unidos y México. Pues un cordial saludo a mis amigos para todos ustedes. Carolina, ¿qué te pareció otra vez nuevamente estar aquí en este bonito programa Testigo del Poder de Dios? Muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas. Estoy halagada por haberme hecho esta invitación y hablar de algo maravilloso que nos vino a enseñar nuestro amado Jesús, que es la vida. Y más nosotras como mujeres, pues que somos generadoras de vida junto con nuestro Dios, porque pues Él es el que nos da este don maravilloso de dar vida. Así es, fíjate, como dices muy bonito, ese don maravilloso que es dar vida. Pero muchas de las mujeres, ¿qué están haciendo con ese don maravilloso que Dios les ha dado? Pero eso lo vamos a ir tratando más adelante ahorita. Vamos a ver con Rosy Jauregui, ¿qué te pareció otra vez estar nuevamente, Rosy? Y estar compartiendo nuevamente como Testigo del Poder de Dios. Caray, pues ahora vamos a hablar de la vida, pero ¿qué te ha parecido estar nuevamente hoy otra vez? Buenas noches, pues me siento muy privilegiada, sobre todo porque estoy en compañía de mis hermanos, de mi amado esposo. Eso pues nos conforta en el espíritu. Y la vida, pues obviamente qué maravilloso. Y no nada más ser portador de la vida, sino ser testigo de esa vida. Porque yo sé que muchos de mis hermanos, pues tal vez no tengan ese privilegio de poder tener esa vida dentro de su vientre o poder ser procreador de esa vida. Sin embargo, el ser parte de esa vida, el participar, yo siento que eso lo es todo, ¿no? Así como Jesús nos volvió a la vida sin tenernos que traer de nuevo al mundo, bueno, pues también ellos pueden darle vida a un pequeño, ¿verdad? Así es. La vida es uno de los regalos grandes y maravillosos. Y el sentido de la vida es vivir en lugar de morir y crecer en lugar de consumirte. Pero vamos a irlo tratando. Tengo muchito también para compartir, pero quiero que ellos también compartan. Porque como padres y como madres tienen mucho que compartir como su experiencia de ser madre, de ser padre. Más adelantito vamos a ir mirando eso. A ver, Rafael, compártenos cómo ahora te sientes otra vez nuevamente de estar aquí en este bonito programa y en cabina. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Me siento bendecido, estoy agradecido con Dios por la oportunidad de poder retribuirle un poquito de lo mucho que he recibido porque pues todos nosotros hemos sido llamados a dar testimonio de Jesús. Una vez que te encuentras con Él no te puedas quedar callado y la verdad que este es el momento oportuno para poder hablar, para poder dar testimonio de Él. Y qué mejor que con un tema tan hermoso que es la vida. Hoy en la mañana me desperté y pude abrir mis ojos y le dije al Señor Jesús, gracias por este regalo maravilloso otra vez. Y hiciste ese gran milagro, estoy vivo. Así es, ese es uno de los regalos muy grandes que Dios nos permite despertar y ver la luz de un nuevo día nuevamente. Por eso, así como dices, mucho que recibir, pues ya con despertar recibes tanto. ¿Por qué? Porque miras toda la naturaleza, el canto de los aves, la escuchas, tienes tu familia y pues puedes hacer tantas cosas. Y como testimonio de Jesús, pues yo creo que nosotros lo podemos dar a cada momento, como nos dice en Efesios 5.1, como hijos amadísimos de Dios, es bueno hacerse por imitarlo. Y así como vamos a tratar la vida, vamos a empezar desde el primer punto en Génesis capítulo 1, versículo 27. Aquí nos enseña y dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza mía. Entonces somos imagen y semejanza a Dios, no somos cualquier cosa. Tenemos alma y espíritu y estamos hechos de la misma materia y todos tenemos el mismo valor que todos en el mundo. Ni unos más, ni unos menos, no se pongan a pensar que Dios creó así como algunos de nosotros, de primera, de segunda y de tercera. No, Dios no se equivoca y Dios bien sabe lo que hace. Entonces, en ese regalo grande y maravilloso que es la vida, nosotros, ¿cómo estamos viviendo la vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Te estás destruyendo o te estás matando? No lo sé, solamente tú lo sabes, pero ¿qué estamos haciendo realmente tú como personalmente con tu vida? ¿Qué estás viviendo ahorita en este momento, Roberto, con ese regalo que Dios te ha dado a la vida? Gracias, hermano. Bueno, pues estamos impulsando a los hermanos, a aquellos que están separados del Señor, a que vivan el encuentro con Cristo para volver, como dice el Señor, a renacer de nuevo. Entonces, es nuestro trabajo como cristianos y trabajadores de la viña del Señor, siempre proclamar la buena nueva, proclamar el soplo de vida que Cristo nos da a través de ese encuentro con Él, a través de las misiones, del trabajo y de la perseverancia, pues estamos, hermanos, agradecidos de todo corazón, porque Dios nos ha tomado en cuenta en esta vida para caminar y estar evangelizando a través de los dones que el Señor nos da. Así es, a través de los dones que Dios nos da. Tenemos una riqueza, pero ¿qué estamos haciendo con esos dones que Dios nos ha dado? Muchas veces no los estamos trabajando y recuerden que vamos a dar cuentas a Dios. Colosenses 3.13, un día se verá el trabajo de cada uno, será un público, será probado por el fuego, pues el fuego probará la obra de cada uno. ¿Qué nos puedes compartir, Carolina, ahorita que vamos a hablar de la vida, cómo vives tu vida ahorita? Pues, primeramente, como decía mi hermano Rafa, que cuando uno se levanta en el momento en que abre los ojos, es una bendición darle gracias a Dios porque nos permitió un nuevo día y con toda la actitud positiva y dándole gracias a Él de permitirnos haber despertado y vivir ese día al máximo con su bendición de Él, claro que sí. Así es, lo principal siempre, mis amigos, hay que aprender a darle gracias a Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice, Y den gracias en toda ocasión y es por voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros no agradecemos nada, recibimos y recibimos y puro recibir, pero no aprendemos a agradecer. Rosy, ¿qué nos puedes compartir como de tu vida? ¿Cómo estás viviendo la vida? ¿Cómo la estás disfrutando? ¿Cómo le agradeces a Dios? Hay mucho para compartir. Claro que sí, hermano, pues le agradezco a Dios en su servicio, obviamente hacia los demás, en mi servicio como ama de casa, con mi esposo, con mis hijos, en mi trabajo, en inyectarles ese amor que Jesús ya me regaló a mí, el dárselo a los demás, el dar la palmada en la espalda, el seguir adelante, el no ver el frijol negro, sino ver lo bueno de la vida, lo bonito que Dios nos da, el camino por el cual Él nos lleva, y las situaciones y adversidades que Él nos va suscitando en el camino, bueno, ver esa mano de Dios en todo aquello que nos va pasando en la vida. Así es, como dices, el amor de Dios. Pues claro, tenemos que llenarnos nosotros, nuestro corazón del amor de Dios para poder dar amor a los demás. Juan 15, 13 nos dice Jesús, no hay amor más grande que es este, dar la vida por sus amigos. Pues qué bueno, es dar amor a aquel que está necesitado. ¿Qué nos puedes compartir, Rafael, ahorita de este momento que estás viviendo de tu vida? Mira, hermano, algo impresionante con Dios, empecé a vivir a partir del momento que me encontré con Él, porque lo otro que tenía no era vida, pero no sabía. Entonces, una vez que vivo con Cristo, conozco la vida y me doy cuenta realmente cuál es, en ese momento empieza mi nuevo nacer. Una persona nueva, igual, soy un pecador, lo comenté la vez pasada, pero luchando y esforzándome cada día por mejorar. La santidad del hombre se alcanza por el esfuerzo que uno hace, negándose a sí mismo, trabajando para el Señor y buscando siempre la buena voluntad, el cambio. Así es, Rafael, el encuentro lo vas a tener, como tú dices, teniendo el encuentro con Jesús. Mientras nosotros no tengamos ese encuentro con Jesús, nos vamos a encontrar en esa oscuridad, en esa penumbra, muertos en vida, alejados de Dios. Nos vamos a encontrar, como dice en el Salmo, capítulo 30, versículo 4, dice, Señor, me has sacado de la tumba y me has vuelto a la vida. Y muchos de nosotros así podemos estar con ese regalo grande que Dios nos ha dado, la vida, pero estamos muertos. Ahorita les hice todas estas preguntas y ¿por qué razón me pudieron responder? ¿Por qué? Porque tienen vida y sin vida, mis amigos, no pueden hacer nada. Entonces, yo me agarro pensando, fíjense, hay tantas personas que están asesinando a los niños con esto del aborto y tantas cosas. Por eso les digo, ahorita ustedes me pudieron hablar, pudimos saludarnos, platicar y sonreír. ¿Por qué? Porque tienen vida y sin vida no se puede hacer nada. Si los hubieran abortado, los hubieran asesinado, ahorita no estuvieran aquí conmigo. Entonces, vamos a hablar ahorita más a fondo, más de esos consejos, de esos mensajes para luchar contra la vida, o sea, a favor de la vida. Porque como les dije hace un momento, cualquier forma de vida se debe de respetar y hacer todo lo posible para que viva. Les voy a hacer una pregunta, no sé si a ustedes muchachas, les voy a decir muchachas y muchachos, para sentirnos bien jóvenes. Entonces, fíjate, yo he escuchado algunas personas y mujeres que han dicho, y están embarazadas, y están esperando una criatura que viene al mundo con una misión y un compromiso. Pero muchas veces ellas dicen, yo con mi cuerpo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Qué mensaje les podías compartir? Bueno, voy a empezar yo. Adelante. Mi cuerpo es mío. Sí, lo he escuchado en muchas, en muchachas, en mujeres, más que nada, pero en verdad es el cuerpo de Dios. Es el templo del Espíritu Santo. Entonces, no podemos tomarlo como nuestro, algo que no nos pertenece. El cuerpo le pertenece a nuestro Dios. No lo prestó por un momento, por la misión que vamos a tener aquí, en la tierra. Y el tener una vida dentro de ti es una experiencia maravillosa. Es una experiencia que solamente nosotras, mujeres, podemos hablar de eso independientemente de la manera en que proqueaste esa vida. O sea, es algo maravilloso el tener una vida dentro de ti. Carolina, ¿cuál fue tu experiencia como nos compartes? Tener una vida dentro de ti, que en tu vientre sentir los movimientos de tu hija, no sé, ¿qué nos puedes compartir? Ay, creo que tocaste. Es un momento muy especial en mi vida, en lo más profundo de mi corazón, en la verdad dovida a mi hija, que una de mis misiones en esta vida, desde que era pequeña, yo decía que quería ser mamá. Y Dios me concedió ese deseo tan maravilloso de traer a mi pedacito de cielo aquí a la tierra. Lamentablemente, mi embarazo no fue muy placentero ni fue de alto riesgo, pero Dios me permitió tener todos los beneficios y los cuidados para traer vida a mi hija. Gracias a Dios. Así como dices, para traer vida a mi hija, pero como dices, gracias a Dios. Exacto. Hay que agradecerle a Dios todo. Dios no se equivoca. ¿Y cuál fue tu experiencia ya al tener a tu hija en tus brazos recién nacida? Cuando nació Carolina, estuvo conmigo mi hermano mayor, mi hermano Luis. Él me vio nacer a mí. Entonces, vio nacer a mi hija y cuando la vio, dijo, hermana, volviste a nacer. Estaba mi hija hermosa, así como yo la había soñado, como Dios me permitió soñarla. Cuando la vi, dije, es perfecta. Y como tú lo dices, hermano, Dios nos hizo a imagen y semejanza de él. Por eso una vida es perfecta porque Dios, estamos hechos a imagen y semejanza de él. Así es. Somos todos imagen y semejanza a Dios. Y como les digo, ni unos menos ni unos más. Aunque habemos algunos pretitos, otros güeros, otros chaparros, otros altos. Pero somos imagen y semejanza a Dios. Se imaginan, si todos fuéramos gorditos y el mismo color, pues, o sea, como que el mismo sabor, todo aburrido. Y así, tan siquiera miras el delgadito, el orejón, el narizón, el cachetón, el alto, el flaco, y pues ya sonríes. Pero Dios hace maravillas. Así que no hay que quejarnos. Roberto, ¿cuál fue tu experiencia como padre? ¿Qué nos puedes compartir? Pues, hermano, es una experiencia maravillosa y pues lo doy gracias a Dios de que me me ha dado la oportunidad primeramente de dejar descendencia aquí en la tierra. Él me ha dado esa oportunidad de ser padre y guía de mis hijos. Le agradezco de todo corazón. Jesucristo sabe, conoce mi corazón y sabe que estoy profundamente agradecido por por darme esa oportunidad. que día a día le doy gracias por las mañanas y antes de acostarme, por darme esa bendición de esos grandes hijos, que me ha dado esa oportunidad de irlos guiando poco a poco. Claro que con la ayuda de él, porque él es la guía principal, él es el capitán de mi casa y él es el que quien reina en mi hogar. Entonces, muy agradecido, muy agradecido con Cristo por darme esta oportunidad y la verdad que la experiencia es maravillosa, maravillosa ser padre y ver a tus hijos crecer poco a poco y que tú como padre les enseñes los principios cristianos que son necesarios en la familia para que los hijos crezcan y ellos también a la vez le hablen a sus hijos y ellos a los hijos de sus hijos. Y así tiene que ser esto, como decía nuestro padre Abraham, que tiene que ser así la descendencia, pues, para poder estar con Cristo en el camino que es verdad y vida. Así es, Jesús nos dice en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida y mientras ustedes estén caminando con Jesús, sinceramente van a estar llenos de vida, no les está echando mentiras. Él nos dice, yo soy el camino, la verdad, ahí está. Y en Juan 8, 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ya que la empiezas a conocer, caray, empieza a cambiar tu vida. Roberto, ¿tuviste la oportunidad o la dicha de cuando nació tu hijo o tu hija recién nacida, tenerla en tus brazos? Claro que sí. ¿Y cuál fue tu experiencia? ¿Algo bien ternito? No sé, me imagino que se te han salido las lágrimas. Sí, la verdad que a mí me dio mucho pendiente cargarlos recién nacidos porque son cosas tan tiernitas, pero a la vez son perfectos, pero en miniatura, en chiquito, pues, y me daba mucho pendiente de lastimarlos, pues, porque ves tanta ternura en ellos que no me animaba, pues, a cargarlos. Y sí me daba mucho pendiente, la verdad, este, tardé mucho en poderla cargar a mi hija y a mis hijos por lo mismo, pues, que miraba mucha ternura y mucho amor en esos ojos tan hermosos. Pues, fíjate, qué bendición de Dios el ser padre y como tu esposa y madre, y me da mucho gusto porque los dos están en la misma sintonía y están caminando con Jesús y están aprendiendo de Jesús. Entonces, como nos dices, los valores cristianos, ustedes van a tener poco a poco, este, tener que ir educando a sus hijos para que sean buenos cristianos. Entonces, ¿qué nos puedes compartir, Rosy, como tu experiencia de ser madre? Pues, una experiencia hermosa, inolvidable. Recuerdo el día que estaba en la sala, ya por nacer mi bebé, yo tenía situaciones con mi mamá de cariño, de que si, pues, somos tres hermanos y que si, quién quiere más, quién quiere menos. Y recuerdo en el momento que salió mi hijo y lo escuché, mi madre estaba tomándome de la mano y volteé y le dije, mamá, te amo. Y sé cuánto me amas, sin tenerme lo que decir, sin tenerme lo que demostrar, simplemente en ese instante, en ese segundo, me sentí muy conectada con mi mamá, así como con mi bebé, ese pedacito de cielo que Dios me permitió ver. Y hablando de la vida, pues, no tengas miedo, madre, Dios está ahí. Siempre hay alguien ahí a tu lado para ayudarte, para fortalecerte, para estar contigo en esos momentos tan difíciles, aun cuando te sientas sola o no sientas el apoyo de tu pareja. Yo sé que aquí estamos en pareja, pero yo sé que a veces ustedes están solas, o aun cuando estén en pareja muchas veces se siente la soledad. Siempre hay alguien ahí, hermana, para abrazarte, para darte la mano, no escuches el mal, el mal te dice que te van a rechazar, que vas a estar sola, que no lo tengas, que lo dejes, que tus planes se van a truncar, y no es así. Yo estaba por terminar la universidad, yo me faltaba todavía un semestre, y recuerdo que mi esposo y yo dijimos, no, no te preocupes, o sea, vamos a terminar, y vamos a terminar los dos. Yo todavía tuve a mi bebé, recuerdo el primer día que lo dejé para irme a hacer unos exámenes, estaba recién nacido, yo recuerdo que iba llorando, porque lo había dejado, pero veo ahora y digo, valió la pena, o sea, valió la pena ese momento, y esos demonios que estuvieron en mi cabeza, hacerlos a un lado, y de verdad, hermana, no estás sola. ¿Cuál fue tu experiencia cuando estabas embarazada y que traías a ese ángel en tu vientre y que se movía? Una experiencia de vida plena, una responsabilidad enorme, con algo que tienes que cuidar, no sabe moverse solo, no sabe cuidarse solo, no sabe alimentarse solo, no sabe qué es eso que le espera allá afuera, solo oye los latidos de tu corazón y tú sientes sus movimientos. Y ese momento es inolvidable, es un milagro de Dios vivo dentro de ti. No hay momento más hermoso y más íntimo que puedas tener con Dios en ese momento cuando está tu hijo dentro de ti, ves esa grandeza y ese milagro que por sí solo, por la mano de Dios, va creciendo día a día. Y cuando nació tu hijo, ¿cuál fue tu experiencia al tenerlo entre tus brazos? Te amo, te voy a cuidar, te voy a proteger y voy a tratar de hacer todo para que seas alguien de bien. Y como nos dices, no sabe lo que te espera afuera. Eso ahorita se me quedó bien grabado porque no nomás afuera. Muchas ahorita como se han dado cuenta, todavía no está afuera la criatura, está en el vientre. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Están asesinándolos. Están quitándoles la vida, están quitándoles la oportunidad de vivir. Cuando ellos también vienen con una misión, con un compromiso aquí en la tierra. Pero ¿quién soy yo para quitarle la vida a ese ángel que viene con una misión? Ahorita voy a seguir con este tema, pero quiero ahora preguntarle a Rafael, ¿cuál fue su experiencia como padre? Ya mirar a tu hijo o tu hija, no sé, no sé si estuviste en el parto o que tuvieras en tus brazos a ese ángel. ¿Cuál fue tu experiencia? Mira hermano, el haber tenido mi primer hijo me cambió la vida. Yo veo a mi hijo, como dijo mi hermano Roberto, sí, chiquitito, pequeñito, así algo diminuto, pero perfecto. Algo bien hecho, así de que tiene todo y tan chiquito y era parte de nosotros. Entonces, ese niño, cuando lo veo, yo quedo asustado, quedo aterrado. Aquí en Tijuana, bueno todavía no, pero en ese momento había incrementado la violencia, los asesinatos, los secuestros. Y cuando yo vi al niño, me sentí culpable, porque yo me dije, todo lo que le pase a él de aquí adelante es mi culpa. Pero, gracias a la paternidad y a esos pensamientos que yo tenía, porque yo no me había encontrado con Dios y porque mi comportamiento era totalmente diferente, decidí cambiar. Y yo siempre he dicho al Señor que por ese hijo me transformó la vida en una persona que ahora piensa totalmente diferente, estoy bendecido como padre, me ha hecho cambiar tanto que lo único que deseo es darles buenos ejemplos, porque ellos solamente aprenden por lo que ven, no por lo que les dices, ¿no? Y luego los niños muchas veces les preguntan, mi hijo, ¿a quién te quieres parecer? A mi papá. Entonces, tienes que dar un buen ejemplo de padre. Y muchas veces las niñas son un poco más a la moda de la televisión, lo que sale, ¿a quién te quieres parecer? ¿No? Al artista o algo así. Pero el niño casi siempre, mi hijo, ¿a quién te quieres parecer? Como mi papá. El héroe es el papá, entonces hay que prepararnos bien para ser padres. Ahora, como dices, bien hecho. Claro, Dios no se equivoca. Le voy a hacer una pregunta, a ver cuál de ustedes quiere responderla. Bueno, he conocido personas y he conocido algunos lugares, una vez me platicaron un matrimonio, que su esposa estaba esperando un hijo y el doctor le dijo que era necesario abortarlo, porque por X situación no recuerdo. Y ella lo defendió, o sea, ella dijo que no iba a abortar la criatura, que como viniera al mundo. ¿Y sabes qué? Vino la criatura sana sin ningún daño de nada. Entonces, el doctor puede decir aquí una cosa, pero recuerden que Isaías 55, 8, dice Jesús, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis palabras no son tus palabras. Ahora, he conocido personas que están esperando alguna criatura en su vientre y viene con una misión y luego les dan la noticia. Viene con síndrome de Down, viene sin manitas, viene sin pie, viene con alguna deformación en su cuerpo y lo que piensan, ¡ay, lo voy a abortar para que no sufra! ¿Qué me pueden compartir como en estos casos? ¿Cuál de los cuatro se anima? ¿Chico-protegida? Pues, obviamente, yo lo he visto, hermano, yo lo he visto y he estado en contacto con madres de familia que tienen un bebé con alguna situación. Yo les puedo compartir, mi hijo es autista, el más pequeño, y realmente tú lo ves y es un milagro de Dios, no se le nota en lo más mínimo estar por pasar a la prepa, tiene una situación de amistades de lo más normal, es un poco tímido, pero como cualquier otro joven que a lo mejor también es tímido, sin ningún problema, el amor lo transforma todo, hermano, tu amor, tu dedicación, ese amor, ese pedacito de cielo que Dios nos manda no es ni una maldición, ni algo que nos merecemos, ni algo por lo que hicimos, al contrario, Dios nos ama tanto y nos cree tan especiales que nos envía ese pedazo tan especial para nosotros. Así como dices, el amor lo transforma todo y es verdad. Hay un capítulo donde habla de la fe, la esperanza y habla del amor, pero el punto más importante es el amor. ¿Qué nos puedes compartir, Roberto, como estas personas que te digo que se dan cuenta que viene su hijo con, que viene, que no puede ver, que viene con falta de unos manitos o que viene con alguna situación? ¿Qué nos puedes compartir? Pues mira, hermano, en verdad que a veces es triste, ¿no?, oír comentarios sobre estos niños, pero debemos tomar en cuenta que esos niños tienen una misión y nosotros no podemos limitar el poder de Dios de esa manera. tenemos que darles la oportunidad de seguir adelante. ¿Por qué? Porque tienen una misión que cumplir aquí en la tierra y nosotros como padres debemos apoyarlos en todo. Si es un amigo, una amiga que tiene un niño de esta manera, tenemos que darle ese consejo, ese consejo de vida. ¿Por qué? Porque es vida. La vida es vivir y vivirla bien y saberla vivir. Entonces, yo puedo decirte que esos ángeles del Señor vienen bendecidos, vienen bendecidos y por algo los manda el Señor. Entonces, cuando nosotros abrimos el corazón a esas criaturas, definitivamente le dices al Señor, sí, Señor, todo lo puedo en ti. Y así debe de ser, hermano. Debemos de darles la oportunidad. ¿Por qué? Porque ellos también son misioneros. Ellos también tienen una misión al igual que nosotros y debemos de luchar por ellos. Así es. Todos tenemos una misión y un compromiso aquí en la tierra. No venimos a la Isaba. Y como nos dices, todo lo puedo en ti. Claro. Filipenses 4.13 nos dice, todo lo puedo hacer en aquel que nos fortalece y quien nos fortalece es Jesús. Rosy, ¿qué nos puedes compartir? Como ahorita les estoy haciendo estas preguntas que muchos de nuestros hermanos piensan, es que va a sufrir tanto, que para qué lo quiero así, es que me da vergüenza. Yo he conocido personas que tienen a sus hijos porque ya vienen sin manos o sin pies y no los sacan porque se avergüenzan. Pero, como dices, vienen con una misión y un compromiso. ¿Qué nos puedes compartir? Yo te puedo compartir, hermano, que el día que llegué aquí no me esperaba cuando te vi por primera vez. Y dije yo, wow, Señor, o sea, cómo a veces en vez de fijarnos en lo que sí podemos hacer, nos fijamos en lo que no podemos hacer. Y esa es la misión que Dios nos da, observar lo que sí podemos hacer, todo aquello que podemos dar. Y no nada más ellos, lo podemos dar todos. Y bien lo dice el Señor, no hay ciegos que no son ciegos, hay prisioneros que no están prisioneros. Sin embargo, ellos tienen toda esa felicidad, toda esa inocencia que a nosotros nos falta, pero cuando estamos cerca de ellos, nos recuerda a Dios ese día a día, la inocencia que a veces perdemos con la vida. Por fijarnos en esas cosas del mundo. Y muchas veces, ¿por qué? Por tontos. No vienen a decir, ay, Memo, nos dijo tontos. Proverbios 12.1 dice, el que acepta que lo corrijan ama el saber, el que aborrece la corrección es un tonto. Entonces, hay que abrir la mente. Lucas 24.25, no estén hombres incesos y de tardo corazón para entender las Escrituras. Porque hay, 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 para las cosas del mundo, la mente sí está abierta. Pero para las cosas de Dios, está la mente cerrada. Entonces, vamos a tratar de hacer el esfuerzo y llenar nuestra mente de puros pensamientos positivos, al igual nuestro corazón del amor de Dios, para poder dar amor. Este, Rafael, ¿qué nos puedes, o ya te había preguntado este punto? No, todavía no. No, a ver, ¿qué nos puedes compartir? Porque, gracias a Dios, mira, mi madre, en paz descanse, tuvo 16 hijos. Y de esos 16 hijos, yo fui el único que nací con parálisis cerebral. Y yo era una persona que le reclamaba a Dios, ¿por qué yo con parálisis cerebral? ¿Por qué mis pies chuecos? ¿Por qué me menó al caminar? Pensé en darme un balazo en mi cabeza, que me remoliera un tráiler. Yo ya no quería vivir, irme lejos de la casa donde nadie me vea. Y yo estaba renegando de Dios, pero era porque no lo conocía. Ahora comprendo que Dios me necesita, así como estoy ahorita, que termine con este, Rafael, les voy a compartir un capítulo. Y de ese capítulo, vamos a compartir más. ¿Qué nos puedes compartir, Rafa? Bien, mi fíjate que, como lo comentaste ahorita, lo comentaba también Rosy, tenemos que ver lo que sí podemos hacer. Y si nos diéramos el tiempo de consultar ahora con la tecnología de algunas páginas por internet, hay miles de testimonios de personitas personas que iban a ser abortadas y no lo fueron. Y hoy en día son unos ángeles de Dios que están transformando muchas vidas, llevando el mensaje a todos esos lugares para todas aquellas personas que pueden escuchar el día de hoy o el día de mañana o esas personas que han transformado vidas, que son personas que se han encontrado con Dios, que han transformado a muchos seres y que realmente te hacen hacer conciencia de que el pensar en uno nato de que no nazca no es una opción. El abortar no está en opción. El que yo hago con mi cuerpo lo que quiero no es una opción, de hecho está en la palabra de Dios. Solamente somos administradores de nuestro cuerpo. Es una gran mentira que se vive en el mundo en el que uno piensa que puede ser lo que quiere pero solamente eso es porque estamos alejados de Dios porque no lo conocemos que nos demos la oportunidad que tuviéramos el tiempo de parar un segundo y pensar esas personas te estoy viendo yo te estoy viendo yo te estoy viendo quién eres y lo que haces y tú tienes una discapacidad. Amén. Así es como ahorita fíjate yo sé que muchos de ustedes me están mirando por medio del internet por medio de algún cable de televisión me miran sentado y muevo las manos bien suave y todo pero yo tengo parálisis cerebral y al caminar me meneo y ahorita uso un andador pero yo no comprendía que Dios me necesitaba aquí. Ahora fíjense Marcos capítulo del no Jeremías del 1 al 4 al 6 dice fíjense lo que dice desde antes de plasmarte en el vientre materno ya te conocía y antes de que salieras de ahí te escogí entonces ya nos damos cuenta ya te conocían que venías con parálisis cerebral que venías con síndrome de Down que venías chaparrito gordito chaparro moreno sin manos sin pies pues Dios así te necesita y yo era uno de ellos que renegaba ahora me encuentro bien feliz ahora como dice desde antes de plasmarte en el vientre materno ya te conocía que nos pueden compartir Rafa en este mensaje dice desde antes de plasmarte en el vientre materno ya te conocía y antes de que salieras de ahí te escogí el señor nos dice que tiene una misión especial para nosotros desde antes de formarnos desde antes que pudiéramos pensar en existir que él ya tiene preparado para nosotros un camino del cual tenemos que responder que es el dar testimonio a través de la evangelización a través de de una vida buena de una vida sana en la cual todos ya sabemos que es lo correcto y que es lo incorrecto entonces esa cita nos hace recapacitar darnos un tiempo de ponernos a pensar para para qué estoy aquí por qué estoy aquí y para qué Dios me necesita así es sabemos que Dios nos necesita a todos para alguna alguna cosa algún servicio pero no se detengan denle la respuesta a Jesús porque como les dije es un momento vamos a dar cuentas y vamos a ser probados por el juego que nos puedes compartir este Rosy de este mensaje que dice desde antes de plasmarte en el vientre materno ya te conocía ahí está muy claro para que no estén pensando lo voy a matar lo voy a asesinar lo voy a abortar Dios ya sabe que van a vamos todos los que ahorita vienen al mundo con una misión tienen un compromiso pero recuerden algo bien importante que dice el quinto mandamiento muchachos no matarás entonces entonces que es lo que están haciendo con eso están matando están asesinando y desde el momento que queda engendrado en el vientre ya tiene un alma viviente y se le debe de dar la oportunidad de vivir hay que lo voy a asesinar porque va a sufrir que viene sin manos sin pies quien eres tú para quitarle la vida si yo así como estoy me siento bien feliz me siento contento porque Dios así me necesita entonces que nos puedes compartir como dice este pasaje que desde antes de plasmarte en el vientre materno ya te conocía pues hermano que debemos de entender que nuestras debilidades son nuestras fortalezas esas fortalezas que Dios ve en nosotros pero nosotros vemos como debilidades esas discapacidades todos las tenemos en distintas formas a veces no se nos ven pero todos tenemos algo por lo que tenemos que trabajar y si Jesús nos pone algo especial a cada uno de nosotros para trabajar en nosotros mismos no es tan fácil el camino de Dios no es angosto ahora como muchas veces nos dicen como cuando voy a dar una conferencia o algo y luego me dicen viene una me monuño una persona discapacitada y luego les digo cual me monuño una persona discapacitada y que les di un tema y les digo yo al revés no, no vino me monuño a hablar con discapacitados porque la discapacidad está en la mente muchas cosas muchas veces nos miran a nosotros ya porque traigo mi andador o camino como camino hay el discapacitado y sinceramente muchas veces en los encuentros y en los retiros cuando les llego a ese punto y están moviendo la cabeza y dicen que sí pues en serio ahí está la discapacidad en su mente teniendo todo y no están haciendo nada no son felices no valoran nada y no le agradecen a Dios de ese regalo grande que es la vida y debemos de respetar la vida cualquier forma de vida de un ancianito de una persona mayor que esté en un hospital y que esté sufriendo y que ya lo quieren asesinar para que no sufra no ese es un asesinato y no se debe de hacer entonces la vida viene de Dios somos de Dios y retornamos a Dios es nacer vivir y morir y venimos sin nada y nos iremos sin nada pero Dios sabe el momento en que vamos a ser llamados y vamos a ir a la presencia de Dios así que vamos a seguir luchando por la vida y cualquier forma de vida muchachos hay que luchar y hay que ayudar a estas mujeres hay muchas personas jóvenes que ahorita están esperando alguna criatura y como no han conocido el amor de Dios se les hace fácil como si fuera cualquier cosa pero no traten porque esa criatura que desde el momento queda encendrado tiene un alma viviente viene con una misión viene con un compromiso y tiene algo que cumplir aquí en la tierra cuantos no fueran doctores sacerdotes seminaristas hombres de bien pero que es lo que pasa al estarlos asesinando quitándoles la vida no les dan la oportunidad y vamos a dar cuentas entonces la vida es uno de los regalos grandes y maravillosos de Dios y se debe de respetar que les ha parecido ahora muchachos el estar compartiendo y estar hablando de la vida que la vida es uno de los regalos grandes y maravillosos de Dios pero también en esta vida en Siracidas 15-14 nos dice cuando al principio creó al hombre lo dejó en manos de su propia conciencia y de esa conciencia nosotros vamos a dar cuentas también a Dios pero que no se te meta en la conciencia voy a quitarle la vida está sufriendo mucho me cae re gordo me cae mal no, no sabes que la vida se respeta de cualquier ser humano que somos hermanos y solamente Dios sabe cuando Él nos va a mandar llamar a su presencia así que vamos a levantarnos vamos a ser testigos del poder de Dios primeramente porque tenemos vida y sin vida no podemos hacer nada ¿qué mensaje les podrías dar Rosy a algunas de las mujeres hombres también que muchas veces aconsejan a las mujeres abórtalo, tíralo o cosas así en ese momento pues que está en su vientre ya ha engendrado esa semillita y así como tu mamá te dio la oportunidad a ti de nacer y estás haciendo cosas grandes tienes metas tienes sueños tienes anhelos quieres conocer quieres vivir quieres amar quieres sonreír quieres deletar una rica comida ese bebé que está en tu vientre también lo quiere hacer y así como tú tuviste esa oportunidad y gracias a esa oportunidad tú estás aquí Dios no se equivoca ese bebé ya está ahí si hay alguien que te puede ayudar hombre conoce algo que viene de ti de tu sangre no puede defenderse no tiene como defenderse está en tus manos es tu decisión pero a Dios si le debemos cuentas que nos puedes compartir Carolina yo lo que puedo compartir es que busquen ayuda realmente es muy difícil a una situación de esta magnitud que nos estás este diciendo pero ya hay muchos grupos de ayuda hay grupos este que te ayudan desde un principio hasta que tienes a tu bebé y después de que tienes a tu bebé pero yo les recomiendo que busquen ayuda y con la ayuda de Dios todo va a salir bien así es mis amigos siempre con la ayuda de Dios porque como les he compartido Filipenses 4.13 dice todo lo puedo hacer en aquel que nos fortalece cuando nosotros hacemos a un lado la ayuda de Dios es como les he compartido Siracides 10.12 que dice el comienzo de la soberbia es apartarse de Dios y no tomar más en cuenta a su creador si en Santiago capítulo 4 versículo 6 dice Dios aborrece a los soberbios y concede la gracia a los humildes entonces hay que ser a un lado la soberbia y poner la humildad porque contra la soberbia es la humildad Mateo 11.29 aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón que nos puedes compartir Roberto porque ya casi llegamos al final de este bonito programa pues ánimo ánimo no estamos solos Cristo está con nosotros Cristo es nuestra fuerza y Él acomoda todos los medios para que salgan adelante mujer yo te puedo decir que eres esa soplo de vida fuiste escogida por el Señor para dar vida ánimo y sigue adelante eso ánimo proverbios 24 10 dice si te desanimas cuando algo anda mal tu fuerza no es la misma entonces aliméntate de la palabra de Dios porque de ahí es donde vas a poder agarrar fortaleza y poder levantarte espiritualmente para darle una respuesta a Jesús y que no pienses esas cosas de quitarle la vida a ese ángel que viene con una misión bueno mis amigos nos dio mucho gusto estar en este bonito programa testigo del poder de Dios y recuerden para el próximo sábado si Dios lo permite aquí estaremos el salmo 4 9 dice en paz me acuesto y enseguida me duermo pues solo tu Señor me da seguridad y recuerden algo bien importante Dios es amor y te ama yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que le ha hecho en mí yo estaba ciego más ahora veo la luz la luz divina